Por más de 50 años, SeaWorld Parks and Entertainment, de donde forma parte Bush Gardens and Discovery Cove Parks, ha sido líder en la conservación de la vida silvestre, investigación y educación. Ubicado en Tampa Bay, Florida y fundado en 2013, Bush Gardens brinda un entorno único para convivir con animales e inspirar a los visitantes a colaborar en la protección de espacios naturales. Cuenta con una gran variedad de programas de conservación basados en rescate animal y rehabilitación, educación y conservación, protección del hábitat e investigación. Y como un gran parque de entretenimiento, también posee las montañas rusas favoritas de Florida y otros paseos emocionantes. Alrededor de 10 montañas son las que se encuentran en Bush Gardens, como la Cobra's Curse, el Falcon's Furious, que provoca una subida y bajada de emociones entre 155 pies de caída libre. También la Cheetah Hunt, una montaña rusa de lanzamiento triple. O la Sheikra, que combina agua con velocidad. La legendaria Kumba, una clásica. O la Montu, la montaña rusa invertida favorita de todo el estado. Y si se trata de menor adrenalina, es posible tener una expedición en aguas bravas en el Congo River Rapids o en las alturas en el Sky Ride. El paseo favorito de las familias es en Stanley Falls Flume, pero también en el Serengeti Express Train, ya que es una de las mejores maneras de tener contacto con la belleza de la naturaleza y los rebaños de especies africanas. Existen opciones para los más pequeños, paseos amigables, áreas de juego, actividades con agua a través de todo el parque. Y si el viaje es en familia, entonces están las ofertas de shows. Con información de Mariana Aviles e imágenes de Isabel Vargas. Notimex.